¡Andale señor Don Poché! Está la chevecha como le gusta el sonón Vega ¡Y regalada! No, regalada ¡Uy! Otra vez si me invitan a una fiesta Dormiré mi buena siesta Para poder madrugar Porque así cuando te enganché Yo podré tomar chevecha nomás La parranda que tuve antenoche Que de todo hubo derroche Acabó mi voluntad Lo prometo señor Don Poché Cuando te enganché Chevecha nomás Que chabó chala chevecha Que chichube a la cabeza Anda chabó chube chive Otro macho de chevecha Otro macho de chevecha Anda chabó chube chive Que chabó chala chevecha Que chichube a la cabeza Ahora sí se acabaron las pisteadas Y las buenas borracheras Como dice usted Antenoche Antenoche no me emborraché Por falta de chevecha nomás La parranda que tuve antenoche Que de todo hubo derroche Acabó mi voluntad Lo prometo señor Don Poché Cuando te enganché Chevecha nomás Que chabó chala chevecha Que chichube a la cabeza Anda chabó chube chive Otro macho de chevecha Otro macho de chevecha Anda chabó chube chive Que chabó chala chevecha Que chichube a la cabeza Jajajajaja Anjo Qu chata Qu chujube a la cabeza Otro macho de chevecha Cuando va hecho de chevecha, anda, chava, chuve, chive Que se mocha la chevecha, que echa chuve a la cabeza No es cierto, no se sube